La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 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 Posteriormente al siguiente año se crea la Ley de los Derechos del Contribuyente En 2006 se publica la Ley que crea esta Procuraduría, su Ley Orgánica Y posteriormente en el año 2011 es cuando ya se nombra la titular de esta institución Y puede abrir sus puertas al público Son esas etapas en las que ha surgido esta institución de relativamente reciente creación Pero que ha iniciado con una actividad muy amplia, muy vertiginosa En términos de la atención a los contribuyentes Es increíble que cuando estamos hablando de autoridad fiscal Y sobre todo la que es la encargada hoy de nuestros impuestos Nuestras declaraciones Que tenga algunos huecos jurídicos Que muchas veces la gente no encontraba Cómo manifestarse en conformidad Y hoy lo hace la PRODECON ¿Tienes mucha gente que te visita? Efectivamente, en el caso de la Delegación Morelos Recientemente cumplimos dos años de abrir nuestras puertas al público Te puedo platicar con mucho gusto que hemos atendido A más de 3.600 contribuyentes en este lapso Pero sobre todo la parte que yo destacaría Es que día con día crece más la confianza entre los contribuyentes Es más el número de personas que atendemos Y además hay que decirlo De acuerdo con las atribuciones de PRODECON Nuestras facultades se clasifican de manera muy general Digamos en preventivas, conciliatorias, de defensa y contenciosas ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo que quiere decir Es que no necesariamente un contribuyente viene a PRODECON Cuando tiene ya una problemática Sino que nosotros podemos apoyar, asesorar a un contribuyente Incluso desde antes de iniciar alguna actividad económica O una vez que la está realizando Que se le generan determinadas obligaciones Para efecto de orientarle sobre Cuáles son las obligaciones que debe cumplir con la autoridad Auxiliarlo para determinados trámites Para realizar determinadas acciones Enfocadas a cumplir con sus obligaciones fiscales Y que se encuentre completamente al corriente Con la autoridad Para evitarle cualquier problemática Y desde luego En el caso de que él enfrentara alguna situación Algún problema con la autoridad Desde luego que le podemos apoyar Defenderlo Revisamos cuál es la estrategia más adecuada para ello PRODECON de hecho Ejerce una forma de control Que se le llama no jurisdiccional A través de nuestra queja De nuestro procedimiento de queja En el cual podemos revisar la actuación de la autoridad Ver si se respetaron los derechos del contribuyente Y sobre ese mismo procedimiento Buscar que la autoridad corrija su actuación En caso de que hubiera actuado de manera inconsistente Afectando algún derecho del contribuyente Y en ese sentido Satisfacer la pretensión A la solicitud que él nos plantea Le acudir a la PRODECON También a través de De nuestra atribución En materia de defensa del contribuyente Podemos ser sus abogados patronos Para llevarlo a un medio de defensa Y lograr a través de esa vía Que se restituye en el goce de sus derechos En este caso sí con un pronunciamiento Que realiza un tercero Ya sea en una autoridad administrativa En un recurso O a través de un juicio En el Tribunal Fiscal El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa O bien ante el Poder Judicial de la Federación Preguntarte, José Carmona Las denuncias que más llegan aquí a esta Procuraduría ¿Son por omisión de la autoridad? ¿O por un abuso de ejercer mal su carrera A algún contador que lleve la contabilidad De la persona afectada? Bueno, lo primero que hay que comentar Es en cuanto a la competencia de PRODECON Nosotros conocemos de actuación de autoridades fiscales Ya para poner algunos ejemplos muy concretos La autoridad fiscal digamos por excelencia O respecto de la cual conocemos más en términos de esa actuación Es el Servicio de Administración Tributaria El SAT Adicionalmente conocemos de la actuación de organismos fiscales autónomos Como son el IMSS, el Infonavit, la CONAGUA En materia de contribuciones O en casos muy particulares de impuestos federales Como en el caso de los organismos fiscales autónomos Más bien tendría que ver con contribuciones de manera general Y hay casos en los que incluso conocemos de actos de particulares Que actúan como auxiliares de la administración Por poner algún ejemplo En el caso de notarios De algún fedatario público que realiza retenciones de impuestos Derivado de los actos que ellos conocen Y respecto de los cuales dan fe pública En el caso de algún prestador de servicios De algún proveedor que una vez que vende un bien O presta un servicio a un contribuyente Y en este caso realiza el traslado El cobro de algún impuesto Por ejemplo del IVA de manera específica Realiza una retención En este caso esos contribuyentes tienen determinadas obligaciones Tanto de entero de contribuciones Como de emitir algún tipo de comprobante Respecto de todos ellos Podemos nosotros conocer en cuanto a su actuación Ver si se le emitió alguna factura Algún comprobante fiscal Algún contribuyente Alguna constancia Por ejemplo una constancia de intereses reales Derivado de algún crédito hipotecario Ese tipo de actos conocemos aquí en Prodecon Entonces en relación con la pregunta que tú planteas De algún contador público Nosotros apoyamos al contribuyente Para efectos de analizar si está el corriente En el cumplimiento de sus obligaciones Ver cómo lo podemos apoyar Pero específicamente respecto a la actuación de un contador Habría que revisar el caso concreto Porque muy probablemente derive Más bien de una relación de tipo civil entre particulares Pláticamente un poquito de servicios gratuitos Creo que manejas varias cosas Pero más que tú me lo mencionaras A nuestros amigos de nuestras redes sociales Con todo gusto Efectivamente lo primero que hay que resaltar Es que los servicios que presta la Prodecon Son gratuitos Son servicios con un alto nivel de profesionalismo Todo el personal de Prodecon Se encuentra capacitado en materia fiscal Hay diferentes perfiles Contables o jurídicos Dependiendo del servicio específico Que se pretenda brindar Y bueno, los servicios que se prestan en Prodecon Derivan de las atribuciones de la propia institución O se relacionan con ellos Que son atribuciones muy amplias En varios ámbitos En este sentido Ya ejemplificando El primer servicio que nosotros prestamos Es el de asesoría Que es nuestro primer canal de comunicación O de contacto con el contribuyente A través del cual lo recibimos En un primer momento Escuchamos su planteamiento Su duda Y nosotros le emitimos una opinión En términos de cómo podemos apoyarlo En este caso nosotros Definimos una estrategia específica Hay algunas situaciones Planteamientos de contribuyentes Que se pueden corregir O se pueden atender En la propia área de asesoría Por ponerte algunos ejemplos Cuando un contribuyente requiere Realizar un trámite de alta En el registro federal de contribuyentes Cuando requiere presentar Algún tipo de aviso ante la autoridad Cuando requiere alguna gestión Requiere presentar una declaración En ese sentido lo apoyamos Y muy probablemente Su petición esté atendida En esa propia área de asesoría Hay casos en que el contribuyente Trae una problemática Que requiere una atención De otro tipo A través de un diverso servicio Que presta la propia institución Y en ese caso Hacemos una revisión A un área diferente Pues muy interesante Maestro José Carmona Sin duda Yo creo que A nuestros amigos De las redes sociales Les va a causar Sensación y emoción De tener ya Un defensor Un asesor O un guía En todo lo que tiene que ver Con nuestros problemas Que hemos expuesto Ya antes en comento Y bueno Por último Maestro ¿Dónde pueden acudir Para poder ser orientados Y asesorados? Con mucho gusto Estamos ubicados Aquí en Boulevard Benito Juárez Número 26 En el centro de Cuernavaca Queremos comentarte En ese sentido Que los servicios Que presta Prodecon Son además de gratuitos De muy fácil acceso Lo que se busca Es generarle al contribuyente La menor carga posible Facilitarle el acceso A nuestros servicios Lo que le pedimos En este caso A los pagadores de impuestos Que acuden con nosotros Es que nos tengan confianza También Que no se dejen De ningún tipo De acto de autoridad Que ellos acudan Con nosotros En principio Para asesorarlos Para ver Qué tipo de beneficio De derecho Les corresponde Según el caso concreto En ese sentido Para facilitar Esos servicios Quiero comentarte Que las diferentes Modalidades de atención Que ofrece Prodecon Son sin mayores requisitos Es decir El contribuyente Cuando acude con nosotros No tiene que cubrir Una serie de requisitos De documentos Son de muy fácil acceso La atención puede ser Personalizada Acudiendo directamente A nuestras oficinas Pero también puede ser Vía portal de internet Aprovechando la parte tecnológica Puede ser por escrito Puede ser incluso Vía telefónica Y bueno Comentarte que además Del servicio de asesoría Como comentaba yo Hace algunos momentos Tenemos el servicio De queja En el cual Conocemos de la actuación De la autoridad Revisamos Si se respetan Los derechos De los contribuyentes Revisamos En este caso concreto Cuál es la petición Que nos plantea El pagador de impuestos Y buscamos Acompañarlo Hasta lograr Su satisfacción Total Ese es el servicio De quejas Es donde propiamente Se materializa La función De ombudsman O defensor De los pagadores De impuestos Por parte De la PRODECON Adicionalmente Comentaba yo Del servicio De representación Legal Que es donde Nos constituimos Como abogados Patronos De los contribuyentes Es un servicio También gratuito Y de manera integral En el cual Definimos una estrategia Analizamos La problemática Específica Del contribuyente Tramitamos Algún medio De defensa Que puede ser Un recurso O un juicio Y lo acompañamos Hasta que se emite La sentencia Definitiva La resolución Que corresponda En este caso La única limitante Que tenemos Es por razón De cuantía En esos casos Concretos Si tenemos Una opción Solamente Para apoyar Al contribuyente A través De este servicio Exclusivo Específico Cuando la cuantía Del asunto No rebasa De 30 salarios Mínimos Elevados al año De acuerdo Con la zona Que nos corresponde Aquí en Morelos Estaríamos hablando De alrededor De 747 mil Pesos anuales Sin embargo A todos los contribuyentes Que tengan alguna Problemática Ya sea con una cuantía Menor a esta O superior Los invitamos Para que acudan Con nosotros Cabe mencionar Que si bien es cierto Hay una limitante También lo es Que ese monto Se refiere A la denominada Cantidad histórica O monto histórico De un asunto Esto que quiere decir Que bueno En ocasiones Cuando la autoridad Ya nos notifica Una resolución O nos requiere Un pago A nuestro monto histórico Se le sumaron Varias cantidades De los llamados Accesorios Que tiene que ver Con actualizaciones Tiene que ver Recargos Adicionalmente Se pueden incluir Algunas multas Que hace que el monto Total a pagar O que está considerando La autoridad Sea superior a ese límite Del cual conoce Prodecon Entonces Hay casos en los que Aparentemente Se rebasa ese límite En la práctica En realidad Si pudiéramos Conocer de esos asuntos Entonces aquí La recomendación Reitero Finalmente Los problemas Fiscales Son concretos Son casuísticos Es que el contribuyente Tenga la confianza Cruda con nosotros Poder analizar El caso concreto Ver si procede Este servicio O algún otro Porque reitero La atención De Prodecon Es de manera Totalmente integral Podemos apoyar Respecto De un mismo asunto A través de varias estrategias Y buscar la mejor solución Para el contribuyente También Quisiera aprovechar De manera muy rápida Para comentar Otros dos servicios Que tenemos Uno de ellos Es el de la consulta Especializada A través de él Emitimos una opinión A los contribuyentes Sobre el contenido Y alcance De alguna norma Jurídica Que le permita Al contribuyente Tener certeza Sobre alguna situación En concreto Ya sea que Tenga Alguna actuación De la autoridad En relación con su situación O incluso Aunque no la haya El contribuyente Tenga dudas Sobre cómo tributar Por poner un ejemplo A qué régimen Pertenece Sobre qué Tasa de un determinado Impuesto Le resulta aplicable Cuestiones de ese tipo Por citar algunos ejemplos En los cuales Prodecon Como un organismo Especializado Pudiera emitirle Una opinión Sobre el contenido Y alcance De alguna norma Jurídica Y bueno A partir de 2014 También iniciamos Con una nueva Atribución Que se relaciona Con una facultad En materia de acuerdos Conclusivos Que esto es una Figura novedosa Es una forma De lo que se le conoce Como justicia alternativa ¿Qué quiere decir? Que bueno A través de una instancia Diferente A los juzgados A la jurisdicción Tradicional del Estado Podamos resolver Una problemática En este caso Cuando un contribuyente Tiene un diferendo Con la autoridad Derivado del ejercicio De alguna facultad De comprobación Ya sea de un requerimiento De documentación Se le conoce Comúnmente como La revisión De gabinete A través de una visita Domiciliaria A través de una Revisión electrónica O incluso también A partir de este año De algunas revisiones En materia de comercio exterior En este caso Prodecon puede participar Como un mediador Entre la autoridad Y el contribuyente Se facilita El que pueda llegar A un convenio Que solucione El diferendo Que existe en este caso Que el contribuyente Pueda corregir Su situación fiscal Que la autoridad Le pueda valorar Una serie de elementos Que él pudo aportar Durante el procedimiento Y sobre todo Uno de los principales beneficios Es que el contribuyente Va a poder acceder A la condonación De multas De hecho en una primera ocasión Hasta por un 100% Lo cual Le implica O le refleja En términos prácticos Que un crédito fiscal Que se le hubiera determinado Sea de un monto Mucho menor Al que le hubiera podido Corresponder Entonces es un beneficio Muy importante Esos son los principales Servicios que presta Prodecon En el día a día Digamos son Servicios que se reflejan De manera individual A un contribuyente específico Aunque La Procuraduría Tiene otras facultades También de carácter Digamos ya más General o de atención A los contribuyentes En abstracto Como puede ser El tener reuniones periódicas Con la autoridad Para revisar Problemas generales Que revisamos Tiene la facultad Para poder emitir Opiniones de carácter técnico Al SAT Para poder sugerir Alzar algunas modificaciones A su normatividad interna Para poder plantear Algunas propuestas De modificación A la normatividad En materia tributaria A través de la comisión De hacienda De la cámara de diputados Son algunas de las Atribuciones que ejerce Prodecon De manera general Muchas Muchas José Carona Me deja sorprendido Con toda esta Gama de oportunidades En defensa Del contribuyente Que ofrece Prodecon Y especialmente Me voy Con un sabor Bien De boca De tu preparación Das una explicación Muy amplia Se ve que te gusta El lugar donde está Se ve que lo digieres Se ve que Lo traes A flor de piel Eso es muy importante Para Morelos Y para México No, muchas gracias Al contrario Víctor Gracias por Reitero Por la oportunidad De poder llegar A tu auditorio Las ocasiones En que nos invites Para poder abundar Sobre estos servicios Ver situaciones En particular Con todo gusto Lo podemos atender Y sobre todo La invitación Para los contribuyentes Reiteramos Para que acudan Con nosotros Para que se asesoren Para que no se dejen Reiteramos La idea es que ellos Tengan confianza En este organismo Que es el defensor Por excelencia De los pagadores De impuestos La misión La visión De la Prodecon Está diseñada En ese sentido También la instrucción De la procuradora La licenciada Diana Bernal Ha sido en ese sentido De manejar Siempre La atención Del contribuyente Como prioridad Para la institución Y pedirle A los pagadores De impuestos La confianza En Prodecon Y reitero Que acudan Con nosotros Estamos para servir Pues ya escucharon Amigos Para las redes sociales Está el facebook Que es Prodecon Con mayúscula Prodecon México Y también El twitter Que es Arrobra Prodecon México Prodecon México Ya estará apareciendo En pantalla Y aquí Nuestro amigo Daniel Será el encargado En pantalla Y pone la dirección Está muy fácil El acceso Está abajito Del seguro social Va a encontrar Ahí las oficinas Afuera está El anuncio De la Prodecon Y vengan Es tiempo De que empezamos A caminar Derecho Ya que para saber Mandar Hay que saber Obedecer Te agradezco mucho Eres muy amable Maestro José Carmona El delegado De la Prodecon Que viene siendo La Procuraduría De la Defensa Del Contribuyente Aquí en el Estado Morelos Regresamos Gracias Gracias